Gracias. Vamos con el primer Tujil. Va a ocupar la esquina azul. Viene desde Mali, pero está fincado en la Comunidad de Madrid. ¡Saludemos a Mamalu Goyca! ¡Saludemos a Mamalu Goyca! Como decíamos, su rival va a ocupar la esquina roja. Desde las palmas, saludemos a John La Sombra Dixon. ¡Bienvenidos! 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 Les presento, en la esquina azul, ha dado un peso de 66 kilos 500 gramos. Con un récord profesional de 9 combates, 4 victorias, 5 derrotas. Del Vallecas Boxing, saludemos desde Mali a Mamalu Goyca. Y su rival, ha dado un peso de 66 kilos 500 gramos. invicto, invicto, 4 combates, 4 victorias, desde las palmas, de Canarias Box, John La Sombra Dixon. Jueces, señores, ruiz y colegero, y Lanzales, árbitro, el propio señor Lanzales. ¡Vamos, Lanzales! 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 Recordamos que la pelea va a 6 asaltos de 3 minutos. ¡Primer asalto! Gracias. 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 Segunda salto. Gracias. 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 Vamos, dipht Hee pod. ¡Bien, listo! ¡Bien, listo! ¡Gancho! ¡Bien, listo! ¡Vamos! ¡Bien, listo! ¡Bien! ¡Bien, listo! ¡Bien, listo! ¡Bien, listo! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Bien, listo! ¡Bien! ¡Bien, listo! Gracias. Segundo, fuera. Tercero asalto. 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 ¡Bien, Víctor, que es tuyo! ¡Bien, Víctor, vamos! Gracias. Segundos fuera. ¡Bien, Víctor! ¡Bien, Víctor, que es tuyo! ¡Bien, Víctor, que es tuyo! ¡Bien, Víctor, bien! ¡Bien, Víctor! ¡Bien, Víctor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Segundo fuera! 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 ¡Venga, ya! ¡Saca las manos listas! ¡Vamos, listas! ¡Venga, ya! ¡Va a la vez! ¡Vamos! ¡Temina cajando tú! ¡Temina cajando tú! ¡Uno! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vale! 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 ¡Está listo! 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 ¡Está listo!